Bueno, estábamos conversando fuera del aire con Leo Escuadrone y claro, te quiero contar porque me sorprendió el otro día, yo no sabía en qué estabas y te escuché una nota tuya muy buena, loco. Ahora me va a contar, vos venías de inferiores de San Lorenzo y después no volviste a dirigir. Claro, estábamos con Fernando Gushunchoglu y hasta fines del 2021 estuvimos. ¿Sos 71? 71. ¿Sos clase 71? ¿De qué fecha nació? Del 1 de diciembre. Yo soy un poquito más grande que vos, respetame, soy del 26 de septiembre. ¿De dónde sos, Leo? De La Plata. Vos jugaste en Estudiantes de La Plata, contame tu carrera. ¿Debutaste en qué año? ¿90, 91? 92. 92 debutaste. 92, sí, una época difícil de Estudiantes. ¿Vos jugás de 3? Sí. Pará, vos jugaste, escuchá, ¿vos llegaste a jugar con Cravioto? Claro. ¿Con Iribarren? Con Ricky. ¿Con Agüero? No, Agüero no. No estaba. No, Rubén José Agüero. El Cabezón Trota. Claro, con el Rusito Prato la jugaste. Sí, sí, con el Ruso. Y el 3, ¿quién era? Era Herrera. El avión Ramírez. Ah, que venía de Lanús. Sí. Y de ahí, ¿cuánto jugaste y dónde te fuiste? Ahí estuve un año y medio, me fui a Lanús, un año, y Estudiantes de Ciende, ese año. Yo estaba a préstamo, nos fuimos con el Chivo Peinado a préstamo. El Chivo Peinado, qué jugador. Sí, después nos fuimos juntos a jugar a Estados Unidos. ¿Dónde jugaste? En Ricky Iribarren. ¿Dónde jugaste en Estados Unidos? En Boston, New England Revolution. ¿Mucho tiempo estuviste ahí? Un año y medio. ¿Y hablas algo en inglés? ¿Te trajiste eso al menor? Sí, sí, era uno... Yo fui pensando que sabía que con lo del colegio me alcanzaba. Pero no. Pero no. Escuchame, Leo, ¿y los veis a esos chicos? Por ejemplo, el Chivo Peinado. Sí, el Chivo estaba viviendo en La Pampa. ¿Se fue para el interior? Sí, el Chivo está en La Pampa, Ricky se quedó en Estados Unidos, Oscar está dirigiendo en Colombia. Yo tengo nombre porque para nosotros los que somos... Bueno, vos jugabas al fútbol, pero en esa época leíamos solo fútbol en el interior y nos venían jugadores como César Domingo Angelelo. Sí. ¿Dónde está César Domingo? Esos jugadores. Domingo después jugó conmigo también en Lanús. Él es de Olavarría. Ajá. Y está radicado allá. ¿Viven allá? Sí, sí. Claro, pues esos pibes no se salvaron, boludo. Esos flacos tienen que laburar. Y eran otros tiempos, viste. Por ahí las transferencias no eran las que son ahora, los contratos mismos en los clubes no son los que son ahora. Sí. Y bueno, con el correr del tiempo eso se fue mejorando, los jugadores se fueron acomodando un poco, pero los de esa época tenemos que laburar. ¿De dónde te fuiste? Así rápido para empezar tu carrera. Volví a estudiante a jugar el Nacional B, que jugué poco. ¿Siempre de tres jugaste? Sí, siempre de tres. Me fui a Corrientes, a Holacán de Corrientes, que ascendimos también, después me fui a Estados Unidos y ya después volví acá y me quedé en Cipolletti, Independiente de Mendoza. ¿Te retiraste joven? 34. Ah, y no más, bueno, joven. Sí, sí, era. ¿Hiciste el curso y te fuiste a dirigir inferiores? No, hice el curso y bueno, arranqué dirigiendo un equipo en el Argentino B en mi coche a Villa del Parque. ¿Villa del Parque? Claro, sí. Una linda categoría para empezar. Y después ya estuve de Ayudante de Campo, de Leo Ramos, estudiante de Buenos Aires, Nueva Chicago. Vos sabés que sos la clase media laburante del fútbol, ¿no? Porque todos creemos que los técnicos son Simeone, Sielinski, que están en primera. Esto es el fútbol, vos sos el fútbol, porque jugaste 20 años en primera, menos, 13, 14 años en primera, y empezaste de abajo y seguís laburando ligado al fútbol. Y hay un montón de casos así. ¿Cómo sabés la cantidad de...? Te cruzás en las canchas, bueno, después me tocó dirigir inferiores y te cruzás en la cancha con otros ex jugadores que están dirigiendo equipos y vos decís, como en el caso mío, uno dice, ah, mirá, me acuerdo de vos, pero te había perdido el rastro. Y a mí me pasa lo mismo con otros chicos. Pero me pasó lo mismo, Leo, el otro día, porque el que es fútbolero, pero no sabe quién está inferior es de tal club y de pronto te encontré. Escúchame, hermano, con Ramos te vas ahí, ¿dónde pegas el salto a primera división? ¿Llegaste a dirigir o estabas acompañando? No, siempre tuve un ayudante de campo. Después me fui con el cabezón Méndez Zamorón, con Humberto Zuccarelli a Chacarita, con Caldera a Gimnasia de Jujuy y ya después recalé en inferiores. Siempre como ayudante de campo. Siempre como ayudante de campo. ¿Te gustaba hacer técnico de primera o te gustaba dirigir inferiores? No, me gustaba dirigir inferiores, pero llega un momento que hay cosas que vos decís, bueno, me quiero poner a prueba, quiero dejar de vivir esto y quiero tener la posibilidad de dirigir un plantel profesional. Bueno, eso lo vamos a hablar ahora en la nota, porque es lo que tenés ganas de hacer. Pero primero quiero robarte tu expertise, quiero robarte tu experiencia, quiero que le cuentes a todos los que nos están viendo cómo es dirigir inferiores y cómo es dirigir pibes y cómo se los forma. Empiezo preguntando por algo por ahí simple, pero que no todos sabemos. Técnicamente, ¿a qué se le llama divisiones inferiores? ¿Dónde termina infantiles y comienza inferiores? Infantiles termina en novena división, o sea, la pre-novena es la última categoría de infantiles. ¿Infantiles entras con qué data? Y hoy la novena es la 2009. La novena tiene 14 años. Bueno, y la novena es inferiores. La novena es inferiores, perfecto, dale. Sigo, octava, séptima, sexta, quinta y cuarta, que se juntan dos categorías. ¿Qué se junta? Por ejemplo, este año, cuarta sería 2003 y 2004. ¿18 y 19? Claro, y después de cuarta ya tiene que firmar el primer contrato. Escucha, Leo, el que llega a cuarta, ¿es porque no dio el salto a primera y la ve difícil después? Y es más complicado, pero tienen siempre alguna chance. Por ahí meten un buen año en reserva, o meten algún partido en reserva. Ha habido jugadores que, con dos partidos en reserva, en su último año de juveniles, han firmado contrato y después han hecho su carrera. El salto grande, el donde se ve para qué estás, y ahí nos vamos a meter también, porque me encantó una nota que diste el otro día y me explicaste esto brillante. El salto, ¿lo das en quinta o lo das en sexta? Sí, finales de sexta en quinta ya. ¿Qué edad tenés con edad de quinta? Sí, con edad de quinta tenés 18 años. Ah, 18 años estás jugando en quinta. 17 y 18 años. Ahí ya tenés que haber metido algún partido en reserva. ¿Cuándo? Para poder proyectarte. O sea, el de quinta, si sos bueno ya con quinta deberías estar mirando para arriba. Sí, ya seguramente te están mirando del pendiente profesional. Escuchá, el caso del otro día que lo vi, que me quedé de lado, como juega, no había visto jugar nunca, lo vi jugar al de Vélez, a Gianluca, ay, no me sale, Prestiani. Ah, sí. Prestiani, ese pibe tiene 17, ese tiene edad de sexta, ese juega primera con edad de sexta. Claro. Son casos excepcionales porque son chicos que les falta un poco de formación todavía. ¿A qué le llamás? Porque, a ver, vos pensás que en la Primera Guerra Mundial iban pibes de 16 años. Sí. Y hay marines de 18 años que con dos años se están matando con talibanes en la guerra. Sí. Y con 16 años votás, y con 16 años manejás, etcétera, etcétera. ¿A qué le llamás? ¿Formación intelectual o formación física? Te puede agarrar un tipo de 29 y te lesiona, porque no estás formado. No estás terminado de formar, estás formado. Podés competir. Seguramente la continuidad de partidos te va a dar ese final de formación. Por ahí vos te encontrás con un chico de Primera División con 16 años que cuando empieza se nota la diferencia y después, con el correo de los partidos, a los 10 partidos lo ves y está totalmente adaptado. Pero pará, Aleito, ¿qué pasa? Que va y chocás, porque yo lo veía a Palestiani el otro día y los pasaba por arriba en serio, les tiraba, los iba en el aire el flaco. Sí, pero ¿sabés qué pasa también, Ale? Yo pongo siempre como ejemplo el perro Barrios. Al perrito yo lo dirigí con edad de sexta. El perro tenía una diferencia física abismal con los demás. Entonces, como los chicos que son muy chicos y les toca jugar en Primera, se tienen que adaptar, tienen que aprender a jugar con esa desventaja. Cuando se nivela... No entiendo, pará, el perro Barrios en sexta la... Era muy chiquito, pero jugaba bien. Se había buscado la forma de compensar su carencia física y poder desarrollar su juego. ¿Y en Primera? No, en Primera ya está recontradaptado, pero cuando pones un chico tan chico en Primera División y tiene alguna diferencia física, técnica con el rival, tiene que buscar la forma, quizá inconscientemente lo hace, de compensar esa falta. ¿Te lo pueden lastimar? Lo pueden lastimar, pero seguramente antes de ponerlo en Primera ya fue evaluado y han sacado la conclusión de que podía jugar. Vos sabés, Leo, que yo te tengo acá, es Leo Escuadrone, es técnico de inferiores, pero ahora se va a Primera, quiere dirigir Primera. Y me gustó mucho el porqué. Yo soy licenciado en filosofía y ahora comienzo a recorrer la licenciatura en psicoanálisis. Entonces la cuestión psicológica, la cuestión de la culpa, es central en mi vida. Yo creo que la culpa es motora y es también anestésica. Te puede motorizar o te puede anestesiar. Y yo el otro día te escuchaba y digo, este muchacho tiene culpa. Porque claro, vos dijiste, yo no quiero más vivir. Entre las cosas por las cuales dejo dirigir inferiores es la culpa de cortar a un pendejo de 17 años, decirle de 18, mira, te tenés que ir y de pronto ese pibe no me vino rindiendo porque se peleó con la novia o le está yendo mal en el colegio y tiene problemas con los padres. Contame eso que me pareció maravilloso. O de pronto tenés un pibe en la primera que juega de 6 y tiene 3 años de contrato, entonces vos tenés un 6 y le tenés que decir, mira, te tenés que ir porque por 3 años no te necesitan arriba. Contame eso, contáselo a la gente. Sí, dirigir inferiores es hermoso porque vos ves el crecimiento de los chicos y por ahí ves un chico que llegó con 15 años al club y lo ves con solidaridad en primera después. Entonces esa es la parte linda. ¿Con quién te pasó? Ahora volvemos a la pregunta mía. Contame, ¿con quién te pasó? ¿Con el Perrito Barrios? Con el Perrito Barrios, con Gonzalo Luján, te hablo de San Lorenzo, con Germán Berterame, Franco Peruguzzi. Son chicos que uno los vio cuando ellos quizás todavía no tenían la ilusión de jugar en primera. ¿Quién dice? Lo dice uno, a ver, en cada categoría, en este caso vos qué dirigías, ¿sexta? ¿O estabas a cargo de todo? Quinta y sexta. No, no. Vos dirigías quinta y sexta. Quinta un año y sexta otro año. Primero sexta y después dirigí quinta. Bueno, miércoles. O sea que tenés que saber para que te den la categoría central. Porque dirigir quinta es neurálgico. No te dan la novena que empiezan o la cuarta donde ya es difícil que salten. La quinta y sexta te dan, se lo dieron escuadrón y que se ve que es un flaco que ve quién puede servir para primera. O sea, sos la cadena... Es una linda categoría, sí. No, más que linda categoría, es una categoría central para los clubes. Mirá lo que me estás enseñando. Sí, sí. Que los clubes funcionan. La línea de producción de los clubes, diría que el motor es la sexta y la quinta. Y hoy sí. Y hoy sí, claro. Está muy bien lo que me explicás. Sí, cada vez es de chicos más chicos, ¿no? Bueno, ¿y cómo los cortás? ¿Cuántos tenés que cortar por año? ¿Cuántos pasan a la...? A ver, ¿cómo dejas libre a un jugador? ¿Quién te dice cuántos tenés que dejar libre? No, no. ¿Dale a la audiencia eso? Ese es un... ¿Un mito? Un consenso que hay entre el coordinador, que a su vez debe tener una conversación con el manager de primera, que debe haber hablado con el técnico de primera, y según la necesidad del club. Esa es la parte que vos escuchaste, es dura, y que hay veces que es injusta con los chicos. Pero contame por qué. Entrá ahí que me gustó como lo contaste. Porque uno hay veces que tiene un muy buen jugador, que le ve un montón de condiciones, con muy buena proyección, pero el puesto en primera lo tiene ocupado, o el técnico de primera ya marcó un jugador de otro equipo como refuerzo, y tenés que sacrificarlo. Pero si yo soy class, ahí le tenés que decirte, te tengo que dejar libre. Claro. Pero yo te hago una pregunta, hermano. Es injusto, porque el técnico de primera puede tener... Si hay un contrato, déjame... Tiene que ser meritocrático. Dejame a mí, que yo me voy a ganar el puesto en primera. Claro. Pero no, no llegás. No llegás, y además que después vos tenés más camada de jugadores abajo. Suponete. Este año firma un 2003. Tendría que firmar un 2003. Que es un buen central. Y capaz que tenés un 2004, un 2005, que también es muy buen central. Entonces, ahí vos tenés que elegir... Ah, te ocupa un contrato. Claro. Ah, si fuese por vos, le firmarías a todos. Y sí. Y después ves quién la rompe y quién no, y vas descartando. No hay presupuesto de ahogante. Ah, ahora entiendo. No hay ningún club que pueda solventar ese gasto. Ah, ahora entiendo. Entonces vos en quinta, en sexta, tenés que empezar a cortar cabeza como loco. Y sí. Y te podés equivocar. Seguro que te equivocás. ¿Y quién se come el garrotazo? ¿Ustedes? El técnico. Sí. ¿Y te podés equivocar por qué? ¿Porque esa semana el pibe vino mal? Sí. Mirá, ¿qué está pasando hoy? Los clubes están dando pensión hasta quinta división. Después se lo tienen que bancar los pibes. Algunos los banca el representante, a otros los padres. Y es duro cuando vos ves que a un chico lo está bancando el padre que le está pagando un alquiler. Y el fin de semana no lo citás. Y vos sabés el sacrificio que está haciendo no solo él, sino la familia. Entonces, imaginate cuando tenés que dejarlo libre. Cuando tenés que decir, mirá, el año que viene no vas a tener lugar. A mí siempre me gustó darle el porqué. Pará, disculpame. A veces que golpeé la mesa me quedó como un chirrido en el auricular. No sé si es en mi auricular o está al aire. Puede ser que sea el auricular, ¿no? Es mi auricular. Listo, perfecto. Me quedo tranquilo. Entonces, ¿qué me decías, Leita? Ahí se fue. A mí me gusta darle los fundamentos de por qué lo tenés que dejar libre. Ya sean fundamentos buenos o malos. No te da o sos un gran jugador pero no tenés lugar. ¿Qué pasa? Corrés muchísimas, hay muchas posibilidades. Corrés riego. Corrés riego. Que te explote en otro lado. Claro, exactamente. Que después empiece a jugar en otro lado y diga, a este lo dejaron libre de la quinta de San Lorenzo. Y sí, nunca se dice el porqué. No se busca el minuciosamente porqué fue dejado libre. Hay veces que los chicos, cuando vos lo dejás libre, se enojan, pero otras veces que te entienden y después te lo agradecen. Claro, te pasa eso. Algunos te lo agradecen. Sí, sí, mucho. Contame cuánta libertad tenés para crear un futbolista. Mirá lo que te voy a decir. Hace unas horas me invitaron a dar una charla, una clase a una universidad en una escuela de periodismo. Y me ofrecieron dar clases en una universidad del interior. Y yo dije, no, clases no. Seminario. La clase tengo que dar lo que me da el programa. El seminario es abierto. Yo te voy a dar un seminario de dos horas y puedo hablar lo que yo tenga ganas de contar. En mi caso quiero hablar de Foucault, quiero hablar de Hegel, Aristóteles, Platón, de Marx. Voy por el lado que quiero. Es seminario, es abierto. Yo tengo amigos extraordinarios profesores que se pierden, te diría que no se usan en su magia porque tienen que dar lo que es el programa. No, tenés que dar presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, etcétera, etcétera. Ahí te perdés en el medio con un montón de pensadores que los flacos lo podrían dar al dedillo pero no lo pueden dar porque el programa está así. ¿Tenés libertad para hacer jugar un jugador de inferiores como se te canten las pelotas, Leo, o tenés un plan de trabajo que te lo da la universidad del fútbol y tenés que un 3 hacerlo jugar así, un 6 hacerlo jugar así? Sí, y esa es la bajada de línea que tenés de parte del coordinador, que previamente se reunió con un dirigente y trazaron la política de formación de los jugadores. Por ejemplo, vamos al medio. Vos formás a un 5, yo ya no sé ni cómo nombrarlos. Sí, volante central. ¿Está bien decir 5 o ya no? Sí, para mí sí. Hoy sí. Yo soy más práctico, me parece a mí. Para mí está el volante central o 5, volante por izquierda o volante por derecha. Ayúdame. ¿Vos cómo los nombrás, Leo? Vos decían arquero, el 4 le decís 4, lateral derecho. Lateral derecho. ¿El 2 le decís 2 o central? O central. ¿Central? Central o central por derecha. ¿Central por derecha o primer central? Sí, no, central por derecha. Central por derecha, listo. Central por izquierda, el 6. Sí. Lateral izquierdo. Dale, en el medio. Volante central, volante por derecha y volante izquierdo. Volante por izquierda. Sí. Doble 5 o enganche, sí, según como juez, y dos puntas. ¿Dos puntas? No, delantero, sí. Pero no le decís 9 al delantero. Sí, sí, sí. Si me voy a los números, a las posiciones, sí. Lo que yo no le digo es interno, eso yo no... ¿No lo decís? No, no lo digo. ¿Y cómo les enseñás a jugar? ¿Les enseñás a jugar? Y primero, lo más importante es... Porque hay muchos chicos que van y dicen, yo juego de 9. Y vos lo ves y las características son otras. Entonces, primero lo tenés que convencer de que su posición más favorable es otra. Y después sí, enseñarle la lógica del puesto. Dicís, bueno, si vos querés jugar de 5, tenés que hacer esto. Pará, me gusta mucho, me enseñás esto. Nunca nadie me enseñó la esencia del juego. Cada puesto tiene una lógica. Sí. Una lógica, una maestría, una técnica. Hay cosas básicas que en cada puesto los tenés que hacer. El 9, ¿qué tiene que hacer? Y saber jugar de espalda, tener buen juego aéreo, saber pivotear, moverse quizá para el lado opuesto de la pelota. ¿Qué es saber jugar de espalda? Y saber jugar con un defensor de espalda, poder rebotar y girar. Cosa que muchos chicos lo traen de forma innata. Y a otros que por ahí tienen, su mayor virtud es por ahí la definición, pero con eso no les va a alcanzar. Porque va a jugar mucho tiempo de espalda. Entonces tiene que aprender a jugar de espalda. Bien. Y eso sí se enseña. El 5 que tiene que saber. Tiene que tener buena visión periférica, tiene que ser recuperador, tiene que tener un buen segundo toque porque generalmente va a recuperar y tiene que pasar. A mí me pierde, Leo, querido, porque el otro día fui a ver a Boca. Alambarella es 5, pero ¿Paul Fernández qué es? Sí, bueno. ¿Qué sería nuestra época si hubiese jugado Paul Fernández con vos en Estudiantes de la Plata en el 93? ¿En lugar de quién jugaba? Del Rulo París. ¿De 8 jugaba entonces? Sí. ¿O de volante por derecha? De volante por derecha. ¿Romero de qué hubiera jugado? ¿De 10? ¿Del Bocha Ponce o de Rubén D'Aguiçua? O de Capri. O de Capri, el Mago Capri. Claro, cuéstalo con serio porque hay un discurso y hay nombre que se le pone a los jugadores. Por eso me gusta hablar con un maestro formador. Porque vos sos un maestro formador. Hoy el jugador tiene más variantes. Antes el lateral por izquierda era lateral por izquierda. A lo sumo, en el final de su carrera, como pasó a mí, me pasaban de central. Pero toda mi carrera fui lateral por izquierda. Hoy el estudiante, por ejemplo, está jugando Benedetti, que originalmente es lateral por izquierda. Y evalúan la posibilidad de ponerlo de volante también. Es una posición que se asemeja. Pero hoy los jugadores son más versátiles. Entonces te dicen, bueno, te puedes jugar por acá o por acá. Porque lo han aprendido, porque se fue mejorando. Es algo que ha evolucionado en el fútbol. Vos en San Lorenzo, o en tu carrera, en inferiores, que vos en este caso te tocó manejar la quinta y la sexta de San Lorenzo, nos está dando una clase de cómo se trabaja en inferiores. Escuchá, Leo. Vos, ¿podías jugar como querías la quinta y la sexta o tenías que jugar como te pedían arriba? Yo jugaba dentro de un esquema que me pedía Fernando Gushunchoglu y Hugo Tocali, que eran los coordinadores. ¿Cuál era ese esquema? Iba variando según lo que ellos hablaban con el técnico de reserva, que en su momento fue el Pampa Viaggio, después fue Diego Monarris. Si el Pampa Viaggio jugaba 4-3-1-2, ¿vos tenías que jugar 4-3-1-2? Si él pedía que la quinta juegue así, porque quizá tenía apuntado a algún jugador de mi categoría. Entonces vení y me decía por ahí, yo quiero que Alexis Sabela juegue por, voy a decir una barbaridad, pero quiero que juegue de lateral por derecha, porque él quizá no jugaba de lateral por derecha Alexis. ¿De qué jugaba Alexis Sabela? Sí, te podías jugar de enganche, de volante por izquierda. Pero es que es muy fuerte esto, o sea, si un chabón de arriba, el capo de la reserva te dice quiero que el que juega de enganche, me lo pones de 4, ¿estás obligado a ponerlo de 4? Sí, nosotros trabajamos. Y si se te planta el pendejo y te dice yo no juego acá, corre el riesgo que da libre. Sí, sí, pero los chicos hoy son inteligentes, lo van palpando todo, vos se lo podés explicar, mirá, me pidieron que te ponga acá, te tienen visto, te están mirando, te están siguiendo. El inferior es, trabajás para la primera, trabajás para sacar jugadores para primera. O sea, a mí, yo lo que tengo que generar es un problema, yo tengo que agarrar y decirle... Mirá qué frase esa, vos tenés que como técnico inferior generarle un problema a la primera. Claro, hay 10 pies para firmar contrato, de un nivel bárbaro. Elegí vos, no me das elegir a mí, es mi obligación formarlos para que puedan jugar en primera, porque si llega fin de año y viene el técnico de primera y me dice a ver qué hay en quinta, pide una práctica de fútbol, pide los partidos, o va a haber un partido, va a haber una práctica y dice no, de esto no me sirve ninguno, mi trabajo no es bueno. Entonces yo lo que tengo que generar es un problema, yo tengo que decirle, bueno, estos 10 pibes, mirálo, que le gusten los 10. Esa creo que es la función del entrenador, de inferiores, trabajar para primera. ¿Vos tenés una explicación? Alguna vez la dije en la mesa de ESPN y casi se desmayan. Me entraron a mirar, creo que nunca, no es que no lo entendieron, sino que no, no. Me lo tomaron en broma, y yo no lo estaba diciendo en broma. Después lo grabé en podcast. Hay un libro fundamental en la historia de la biología, que es el origen de las especies, es la selección natural de las especies de Darwin. Darwin cuenta y dice que las especies dan saltos evolutivos, vas dando saltos evolutivos. Suponete un zorro que está en un lugar donde empieza a haber una etapa de glaciación y el zorro tiene un pelaje gris, como el paisaje empieza a ser blanco, el salto evolutivo nace una especie con pelaje blanco y en esa especie que justo nace con pelaje blanco a lo largo de los años, te diría de los siglos, cambia el pelaje toda la especie, entonces sobrevive la especie de pelaje blanco y desaparece ese zorro de pelaje gris. Entonces, el mejor adaptado al entorno es el que sobrevive. Después fue tomado por el biologicismo, hubo el arbonismo social, que estuvo muy mal entendido, pero en líneas generales es muy particular esto de la adaptación al medio. Hay otra teoría más linda aún con esto, que tiene que ver, que también se me rieron, con el tema de los colores del pavo real. Es el origen de las especies, la selección natural sexual de las especies. El pavo real, el pavo real, tiene una cola con un montón de colores que no le sirve para nada, al contrario, es problemática la cola. Es más larga que la de la hembra, no le permite volar bien, pero tiene muchos colores y para qué la usa. Abre esa cola y enamora, entre comillas, a la hembra, entonces se reproduce a través de su belleza en la cola del pavo real. ¿Qué le dije yo en ese momento a mis colegas? Que para mí la belleza del fútbol tiene que ver también con un proceso de que sobreviva el deporte. Porque si yo veo a todos los chamoses que le pegan para arriba, no veo más fútbol, veo otra cosa. Me aburre, me embola, quiero ver que juegue en lindos. No sirve para nada, la misma de siempre, tenés que hacer lo que sirve, no lo que haga, este es lírico. Dos preguntas en una. ¿Por qué desapareció el 10? ¿Por qué no se pudo adaptar al sistema? Yo creo que el 10 desapareció y terminó siendo uno de los dos volantes centrales. ¿Tenés una explicación de por qué desapareció el 10? Yo creo que no desapareció. Se le pide al 10, a los que eran los antiguos enganches, se le pide otra función. Me alegrás la tarde, hermano. Se le suma otra función. Me alegrás la tarde. Entonces, si hubiese un cambio cultural y se le volviera a pedir a ese 10 que se fue a jugar de doble 5, que vuelva a ser 10, ¿vuelven a gambetear? Yo creo que podría. Mirá, yo tengo un recuerdo del estudiante campeón del Cholo Simeone, donde los dos volantes centrales eran Braña y Verón. El volante, si vos a esos dos decís, no puedo sacar ninguno, pero hay uno que me puede jugar de 5, que era el Chapu, y hay uno que me puede jugar de enganche sin tener por ahí gambeta. Te tiro uno que se retiró hace tiempo, Balak. Jugaba un poco más atrás, pero tenía una pegada enorme. Entonces, es que al enganche, que antes era la única obligación... Riquelme empezó en algún momento, jugaba ahí de volante por el medio, después lo soltaron como creativo total. Yo me acuerdo de una frase que un día le preguntaban a Guardiola cuál era el logro más importante que había tenido en el Barcelona. ¿Y qué dijo? Pero se lo preguntaron con la idea de que responda cuál era el torneo más importante que él creía que había ganado. Y Guardiola le respondió, yo logré que a Messi le duela cuando pierde una pelota. No entiendo. Él dijo, yo logré que a Messi le duela cuando pierde una pelota. Entonces, ¿por qué lo logró? Porque veía que Messi la intentaba recuperar también. Años atrás, al enganche, nadie le pedía recuperar. Dejá que recupere Braña y te la daba. Y yo, pero leí tu perdón. Y ahora recupera también el enganche. Pero escuchá, y está bien eso. Imagínate Messi descansado para crear más descansado. En vez de estar ahogado por recuperar una pelota que cuando agarre la pelota tenga los pulmones llenos de oxígeno. Sí, pero hoy es tan físico el fútbol que necesitas que... Te hace la diferencia. Te hace la diferencia. Porque la capacidad para desnivelar con la pelota, Messi la tiene. Si a eso le sumabas. Y estamos hablando de un caso excepcional como Messi. Pero un enganche normal. Si vos le pedís que además, cuando pierde la pelota, la intentes recuperar, es un valor agregado para el jugador. Otra pregunta que te hago, Leo. Estamos charlando con Leo Escuadrone. Brillante, como nos explica el fútbol. Este técnico. Técnico de fútbol, inferiores. Pero básicamente primero ahora vamos a hablar de esto. Escuchá. Contame de los pases. ¿Aprendés a dar pases? ¿Se enseña a dar pases? ¿A recibir la pelota y a perfilarte? Sí. Se enseña. Se aprende. Y no hay que dejar de practicarlo hasta el último día de tu carrera. Porque yo creo que hoy la mayor diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano está en la técnica de pase, en la técnica de recepción. Cuando vos ves parar una pelota a un jugador del Bayern o del Real Madrid, ¿notás algo diferente? Sí, hay muchos jugadores en primera en Argentina que tienen una buena recepción, un buen pase. ¿Quién para bien la pelota? Bueno, no sé, me viene a la cabeza un montón. ¿No es cierto? Pero, qué sé yo, de la Vega en Lanús. El que por ahí no se ha apreciado mucho todavía, pero Giai de San Lorenzo tiene una recepción bárbara. Entonces, esos jugadores ya con el primer toque, que es la recepción, por ahí ya quedan orientados para un segundo toque más rápido. ¿Pero se lo enseñaron a eso o viene con ello? ¿Un poco en poco? Viene, pero nunca hay que dejar de practicarlo. Ah, lo entrenan, lo practican. Claro. Y el que lo trae innato, si lo sigue practicando, va a seguir manteniendo la ventaja o la diferencia con el que lo aprendió. Escúchame, Leo, ¿es repetición o no? ¿O no? ¿Viste que cuando se crea a los músicos, dices, esto es inspiración o transpiración? Para que te aparezca la idea, tenés que estar sentado horas. Si hubo un tipo que no la puede invocar, lo ponés una hora y cuarto a enfrentar al arquero. ¿Lo internaliza? ¿Lo sacás definidor? Sí. Yo creo que hoy el jugador tiene que ser inteligente. ¿A qué le llamás que sea inteligente? Tiene que pensar. ¿A qué le llamás pensar? Cuando, porque innato es, me paro delante del arquero, se la tiré a un costado y vos le preguntás, ¿por qué definiste así? No sé, te dice. Pará, está bueno eso. Le preguntás a un jugador, ¿por qué definiste así? Te dicen, no sé. No sé. Ahora, el que no lo traía, consigo. Lo practicó, lo practicó, lo practicó, es repetición eso. Lo practicó, lo practicó, lo aprende. Lo internaliza. O sea, cuando lo tiene incorporado, tenés que enseñarle otra cosa. Cuando hace algo ya sin pensar, le tenés que enseñar otra cosa. Pero pasan jugadores de primera edición, ¿eh? Hay muchos jugadores de primera edición que, defensores, vos ves que lo sacan con el brazo, al delantero, y ellos no se dan cuenta que lo sacaron con el brazo, porque lo hacen naturalmente. Esto que te quiero preguntar, el VAR, ¿puede llegar a transformar al fútbol la contextura o la forma de jugar? ¿Vos te acordás que la camada del patón Bausa, siendo centrales, bueno, vos no llegaste a agarrar, vos llegaste a poder darle la pelota al arquero con el pie? Llegaste. Sí. Bueno, después no se pudo más. Y cambió totalmente eso. y al principio era una locura, decíamos, ¿cómo no se le va a poder pasar la pelota al arquero? Y era un quilombo, porque te venían a apretar y vos no sabías qué hacer con la pelota. Sí. ¿O no? Lo que pasa es que uno lo mira ahora a la distancia y era una locura lo que se hacía. Te hago una pregunta, Leo. Con el perro killer y el rusito prátola, ¿cuántos penales por VAR hubieran habido para estudiantes en tu época por tiempo? Y se montó. Tres. Digo, o Ervin. Entonces, mi pregunta es... Ah, con VAR, te decimos. Con VAR. Con VAR. Sí. Con VAR. Sí. hoy, el VAR también tiene que... ¿los cambió en la forma de jugar a los tíos? Ah, ¿sí? Sí. Ya había cambiado... Vos fíjate que el jugador ya se había adaptado a que lo estén mirando hace unos años cuando empezaron a leer los labios, que se tapaban la boca. Me molesta mucho eso, hermano. Y ahora... Me molesta mucho. ¿Qué me... ¿Te puedo pedir algo, hermano? ¿Qué me... ¿Qué podés estar tapando, no? Que yo no pueda saber. ¿Qué me podés estar diciendo? Sí. No sé qué... Pero bueno, se puso de moda. Exactamente. Pero el VAR, sí. Y el VAR es lo mismo. Ahora el jugador sabe que está siendo observado. Claro. Yo creo que va a perder un poco la picardía. El VAR hace que se pierda un poco la picardía del jugador. ¿No es cierto? Claro. El que... Qué sé yo. Vos... En tiempos anteriores. El Beto Acosta. Al Beto Acosta le hacían diez fules de espalda de los cuales tres eran reales. Se sabía tirar al Beto. Hoy, con el VAR, le harían perder la picardía al Beto Acosta. Claro, pues se la revisarían. Claro. Contame qué querés hacer. ¿Vas a dirigir este... ¿Vas a dirigir primera? ¿Tenés ganas de dirigir primera? Sí, tengo ganas de estar con un plantel profesional. Porque ya había tenido la posibilidad siendo ayudante de campo. Después... ¿Cuánto hace que te fuiste a San Lorenzo? Un año y medio. ¿Y qué estuviste haciendo en este año y medio? Viendo entrenamiento... Ahora tenés ganas de... Ahora es el momento de dirigir. Sí, sí. ¿Con quién trabajas? ¿Cuál es tu equipo? Estoy con... Yo me fui a Arabia Saudita a trabajar. Fui con un profe de La Plata que hoy está radicado en España. Pablo Di Martino se llama. Y con el Hachas Chaispur, Fernando, que también fue compañero mío en Estudiantes. O no, Chaispur jugaba de tres también. De cuatro. Ah, de cuatro. De cuatro. Los dos somos 71. ¿El búho o el hacha? El hacha. El hacha. El hacha. Y bueno, él ya tuvo una experiencia también en Bolivia y bueno, decidimos a ver si surge algo, trabajar juntos. ¿Querés dirigir primera? ¿No tenés más ganas de inferiores? ¿Querés hablar de la relación con primera, con jugadores con hombres, cosa de que lo que tenés que decir y ya están formados, etcétera? Claro, yo creo que fue lo de inferiores, fue como los jugadores hacen inferiores, a mí me tocó dirigir inferiores y bueno, y ahora crecer, como quiere crecer un jugador. Te hago dos preguntas más. Del mundo del fútbol, lo nombraste a Guardiola, ¿es para vos un rupturista o no? No te quiero dirigir la pregunta, es ¿por qué Guardiola? A ver, ¿por qué lo nombraste a Guardiola? No, yo porque me quedó grabado la respuesta que tuvo ante la pregunta, que él logró que Messi, él creía haber logrado que Messi recupera, entienda que le duela cuando perdió la pelota. Que sea un jugador más en la recuperación de la pelota. y yo creo que estaban a un nivel que vos lo dijiste, por ahí no era necesario que Messi lo haga, pero llegar a convencer a un jugador como Messi, como pasó con Scaloni ahora, es, no es para cualquiera, porque es un jugador que tiene un montón de condiciones, que quizá tiene mucho más peso propio que un entrenador, entonces vos, si le podés llegar a ese jugador, algo destacado tenés. ¿Y cuál es tu formación preferida? Si vos tuvieses que morir con una, te dan a partir de ahora, todo técnico debe elegir una forma, una formación táctica, ¿cómo paras vos? ¿Qué te gusta a vos? O sea, sin basarme en el plantel, porque el técnico que va se tiene que acomodar, amoldar a las características de los jugadores que tiene. Anda a espacio, cuando vos llegás a un plantel tenés que acomodarte a lo que tenés. Si vos llegás a un plantel en la mitad del torneo, por ahí tenés la suerte de poder llevar a cabo tu idea, si tenés los jugadores con esas características. está bueno que me cuente, tan difícil es dirigir fútbol, loco, uno piensa que es fácil, pero no podés agarrar y decir a los chicos, traerse, juntar, muchachos, vos, aguardes, es más complicado de lo que parece, o sea, te ganan tácticamente del otro lado si no estás preparado. Sí, si hoy hay mucha información, te ganan, te ganan, te conocen todos los errores. ¿Pero con qué me podés ganar? Te podés ganar con una pelota parada, si vos tenés una falencia en defensa, saben por dónde atacarte, el caso más cercano es el de la final del mundial que todos esperábamos de Di María por un lugar y jugó por el otro, eso fue un estudio del cuerpo técnico. Entonces, si a mí me vas a elegir, a mí me gusta jugar siempre con una línea de cuatro. Sí, pero perdón, Leo, Di María jugó por izquierda, tenés razón, cuando siempre jugaba por derecha, el que jugaba por derecha de Francia es jugador de selección, bueno, pero vos tenés que estar preparado para enfrentar o a Di María o a Messi, yo jugaba de selección. Y lo que pasa es que enfrente también tenías un jugador de selección. Cuando vos tenés dos jugadores de selección, dos jugadores de buen nivel, gana el mejor. Si vos tenés orden contra orden, gana el mejor. Orden contra desorden va a ganar siempre el orden. Orden contra desorden te gana el mejor. Y por ahí... Orden contra desorden gana el orden? Gana el orden. Capaz que Pavard se desconcentró, pensó más en atacar y lo atacó Di María por ahí. Cómo me gustaría seguir charlando esto, largo, porque es... Y yo te... Además hablo con un 71 como vos, que venimos formados de otra manera, pero... cómo necesita el fútbol un orden. Le tienen terror al desorden. Le tienen terror a la libertad. Le tienen terror a la... A que haya un acto humano de creatividad y que se pueda ver uno o dos actos por tiempo. El otro día reescuchaba al comentarista de Independiente, no el último partido, que jugó a Estudiantes con Independiente, que ganó a Estudiantes. Hay un pibe muy habilidoso que entró por el segundo tiempo, entró por afuera, no me acuerdo que apellido tiene un peticito morocho. ¿De quién? De Estudiantes. Me juega por afuera, delantero. Y entró Godoy... ¡Godoy! Entró Godoy. Entonces entró Godoy y Godoy entró y tiró un caño, no le salió. Y agarra la pelota de nuevo hasta el fondo, quiere enganchar y dice el relator de la mentalidad de Aguana, no está para estas cosas Godoy, ¿eh? No está. Y yo tenía que pegar una trompa al televisor. ¿Por qué no está para estas cosas Godoy, boludo? ¿Qué le pasa? Quiere crear el pibe, quiere jugar orden, 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 orden. Sí, hay jugadores que le tenés que dejar que sean creativos porque tienen las condiciones. Claro, claro. Si me daba la pelota a mí, obviamente no iba a creer nada. Claro. Pero si se la das... Leito, querido, bueno, hermano, último, ¿tenés redes sociales? ¿Cómo te manejás? Sí, sí. Escuadrones. Leo Escuadrones. Leo Escuadrones. Por si alguien me da la nota y te quiere ofrecer y estás ahí con alguna chance. ¿Te irías a dirigir afuera si te ofrecen? Sí, 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 sí. Porque ya estuve. Bueno, yo te quiero agradecer. Para mí es un enorme gusto, loco. Y acá están agradeciendo la nota porque realmente me gusta cómo explicás. Siempre nos quedamos con los técnicos de... Bueno, vos sos técnico de primera, sos técnico en realidad. Sí, sí. Pero cómo explicaste ese detalle que da para hablar largo y tendido. yo... Lo que pasa es que... Mirá. Toda época te permite ver lo que la época quiere que veas, decir lo que la época quiere que digas y saber lo que la época quiere que sepas. Vos no vas a poder nadar fuera de la pecera de la época en la que vivís. Ah, no. No hay manera. Entonces, la época futbolera que nos toca vivir es una época donde si yo digo algunas cosas como las que dije, el anormal soy yo. El decir, no uses más GPS, Leo. No uses más. ¿Para qué querés saber un mapa de calor de cuánto te corrió el tren? No, no lo uses más, Leito. Cafú no usó GPS. Y lo mejora. Y yo no sé si te lo mejora. Pero bueno, me matan a mí cuando digo eso. Sí, obvio. Y me matan. Terminología. Mixto. Volante mixto. No sé si sigue usando extremo. Etcétera. Y nada. ¿Sabés por qué, Leo? Porque vos, que sos Leo Escuadrone y que sos un formador de jugadores acá, ahora vas a primera, todo este tiempo, no vos, porque vos sacaste muy buenos jugadores, justamente vos no, armás repuestos para las escuderías europeas. Porque vos le armaste. En algún momento alguien lo obligó al 10 a volver para atrás y a jugar doble 5. Dejalo que lo hagan los ingleses o los franceses o los alemanes a eso. Pero explícame por qué un día para el otro dejamos de tener a Román. Dejamos de jugar acá. ¿Por qué, boludo? ¿Por qué dejamos de tener a Román? Sí. Si yo a Romero lo vi en San Lorenzo jugar de creativo mucho más de lo que lo vi en Boca la otra vez, estaba lo de Barilla y aparecía Chicho Serna. Pero bueno, es muy difícil y cuando planteás estas cosas me matan a mí. El anormal soy yo. Me matan, Leo. Me matan. Sí, sí, sí. Porque toda época te hace decir hay un episteme de época, hay un discurso de época al cual no podés saltar. Sí, podés no estar de acuerdo pero lamentablemente te tenés que adaptar. Te tenés que adaptar. Yo no, ¿eh? No, no. Yo prefiero no adaptarme y prefiero decir esto y que me digan burro, anormal, estúpido, etc. Pero bueno, son cuestiones de cada uno. Leo, sos un fenómeno, loco. Te felicito, hermano. Bueno, gracias. Leo Escuadrón, espero que les haya gustado. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chau.